Te oigo fenomenal, Alfredo, te oigo fenomenal. ¿Tú a mí también, Alfredo? Sí, muy bien. Bueno, primero, muchas gracias. Para mí es un honor que... Alfredo siempre ha sido un referente, se lo he dicho a él algunas veces cuando hemos conocido alguna comida. Yo solo había dos artículos de opinión que leía habitualmente. Uno era la contraportada de Miguel Rico en el periódico Sport y otro era Alfredo Arrelaño. Las editoriales de Alfredo Arrelaño. Algunas veces podía estar de acuerdo y otras en desacuerdo con Alfredo. No siempre todo lo que escribía Alfredo yo estaba de acuerdo, pero sí para mí era una cita obligada leer lo que escribía Alfredo Arrelaño en el periódico As y sigue siendo una cita obligada ahora que sigue siendo columnista del periódico. Bueno, te lo he dicho muchas veces, Alfredo, y quería también decirlo públicamente aquí a la gente. Y fíjate que nunca hemos trabajado juntos, Alfredo. Nunca hemos trabajado juntos, ¿no? Pero bueno, hemos tenido buen trato siempre y a cordial distancia. Somos una generación parecida, yo mayor que tú, aunque tú seas el abuelito de Twitch. Y además te felicito por tu readaptación, que para los de ciertas quintas, los que llegamos a hacer la mili no es tan fácil. Es verdad. No sé si llegaste a hacer la mili, si quieres. Sí, sí, hice la mili. La hice en Madrid, además, en la agrupación de intendencia Reserva General. A los que estaban más allá de esa raya, se nos hace muy raro todo esto. Y me alegro que tú y ellos, por lo menos, haya uno que haya caído en paracaídas. ¿Sabes lo que pasa, Alfredo? Que me pasa como a ti, que todo esto de las plataformas nos da la oportunidad de seguir con lo que para nosotros desde siempre ha sido un hobby, por el que nos han pagado. O sea, porque era algo por lo que nosotros hubiéramos pagado y hemos podido disfrutar un montón de años. Yo llevo ahora 44 y la plataforma esta, dices, hombre, cuando apareció, dije, si quiero seguir disfrutando de lo mío y siendo independiente en lo mío. Eso lo hablaba un día con García, ¿no? Si quieres seguir siendo independiente en lo tuyo, pues esa es una plataforma ideal, porque tú eres tu propio jefe, tu canal haces y deshaces lo que quieres en el canal. Y bueno, yo creo que eso me ha permitido seguir con lo que más me gusta y, sobre todo, volver a lo mejor a independencia que en algún momento puedes perder, porque tú sabes que te tienes que adaptar un poco a los medios en donde estás, ¿no? Sí, sí. O hacer al medio y adaptarse a ti, sí. Claro. Y si consigues ser director, claro, como fue en mi caso. Bueno, hay que decir que Alfredo, para la gente que es joven, que a lo mejor no lo conozca, aunque todo el que sigue el canal es aficionado al deporte, bueno, Alfredo es un maestro de periodistas. Empezó, yo creo, recordar en el periódico Marca, después llega al periódico El País, cuando El País fue la primera gran referencia del periodismo en este país, la primera referencia de periódico democrático, ¿no? Porque veníamos de una etapa larga de una dictadura muy oscura y, bueno, hubo gente y periódicos que hicieron mucho por el periodismo, en la pelea, incluso en la dictadura, pero digamos que el primer gran periódico de la democracia fue el periódico El País. Y ahí también está Alfredo. Alfredo, además, yo siempre he dicho lo mismo, que además de que es una delicia leerlo, es un periodista en toda la ascensión de la palabra. Y ha creado formatos y ha creado, pues, por ejemplo, para la gente que no lo sabe, él fue el que apostó por José Ramón de la Morena. Él es el que crea ese formato, que es el larguero, para competir con José María García y es el que hace posible que en un día que parecía que no iba a llegar, pues que José María perdiera el liderazgo de la radio. Pero no se contentó con esto, sino que años después se va a Canal Plus y es el que genera ese equipo de deportes de Canal Plus y esa forma diferente con Víctor Santa María de realizador de hacer televisión, una forma distinta de hacer televisión o deportes en televisión, ¿no? Y es el que crea, pues, el día después y es el que descubre un día, que quiero hablarlo con Alfredo, descubre un día yendo en coche a un tal Andrés Montes, que cuando se queda con la NBA Canal Plus, pues de pronto Alfredo, que siempre ha tenido un, yo creo que ya no un quinto, un octavo sentido para descubrir periodistas, pues dice, coño, y este tío, este tío suena diferente, ¿no? Y apuesta por Andrés Montes. Y bueno, ya después, cuando parecía que dices, bueno, ya lo ha hecho todo, pues llega Alas, que parecía un cadáver periodístico y lo vuelve a relanzar. Y lo digo desde el amor que yo le tengo a Alas, que he trabajado de corresponsal, pero que yo siempre he dicho que desde que apareció en el año 68, hay mucha gente que era del marca, pero no, yo siempre, con 12 años, mi premier periódico fue el As, porque era el que me acercaba en Barcelona al Madrid, porque, bueno, porque yo necesitaba, pues alimentarme o retroalimentarme de madridismo, y bueno, pues el periódico que busqué era el As, otra gente buscó el marca. Entonces, bueno, la trayectoria de Alfredo yo creo que lo dice todo. ¿Dónde has sido más feliz, Alfredo? Mirando así, quizá en Canal Plus, quizá en Canal Plus. En realidad también, fíjate, el único tiempo que estuve fuera del periódico deportivo, que estuve en Sevilla, delegado del país en Andalucía, casi diría que más, ¿no? Pero en Canal Plus, porque aquello todo era gente nueva, era gente de primer empleo, era una aventura muy difícil, pero que salió bien, y para mí sí, quizá fuera, en todo lo he pasado bien, ¿eh? En vez de un 7 o un 8, ¿no? Pero posiblemente en Canal Plus. También la edad que te coge, era una edad muy buena, donde ya todavía seguía yo siendo joven, pero tenía todavía la mente traviesa y la salud para estar de aquí para allá, y acostarte a cualquier hora, levantarte a cualquier hora, porque había gente, entre otros Robinson, muy trasnochadora allí, ¿no? Oye, Alfredo, siempre tuviste claro que ibas a hacer periodismo deportivo, porque tú eres un gran aficionado, un gran seguidor del Real Madrid, tienes una memoria enciclopédica, pero siempre, cuando pensaste en ser periodista, ¿siempre quisiste ser periodista deportivo o estabas abierto a otras posibilidades? Estaba abierto. Yo quise ser periodista por una tontería. Mi padre me enseñó francés con los libros de Tintín. Supongo que mucha gente todavía los conoce, ¿no? Y él se supone que era reportero. Luego nunca salía ni en una radio, ni en una redacción, ni nada, pero era reportero. Y a mí me llamó mucho la atención eso, y quería hacer periodismo sin ningún antecedente familiar. No, claro, mi afición al fútbol y a otros deportes, y la casualidad de que tuve la oportunidad de entrar a colaborar en marca ya desde el primer curso, que empecé periodismo, pues ya me enfoqué por ahí y estuve siempre en eso. Me ha gustado mucho. Con un pro y una contra. Por un lado, para mí el trabajo ha sido el hobby, porque me ha gustado siempre estar y tratar con la gente del deporte y ver el espectáculo deportivo. Por otro lado, estropeaba un poco el hobby, porque ver un partido es inmediatamente pensar en la transmisión o pensar en el periodo que vas a hacer el día siguiente o algo así. No lo disfrutas como lo disfrutarías yendo simplemente por ocio, ¿no? Pero bueno, unas cosas con otras, digamos que estoy contentísimo. Porque además es un mundo mejor. Es un mundo, digamos, el deporte, aunque mucha gente lo mira así, por mala costumbre, es un mundo de exaltación de las virtudes físicas y morales de la especie. Y la gente que tratas, pues es gente que, digamos, está en unas intenciones siempre edificantes. Se respetan las reglas, se respeta al ganador, se saluda al perdón. No todo es tan bueno ni tan bonito, pero digamos que la esencia del deporte es buena. Bueno, así como desgraciadamente sería mejor la de la política, no. Como bien vemos y sabemos, abren las cortes y les ves a uno metiéndose con otros y al final dice que todos tienen razón, y tal, pues tú más, tú más y sí que todos tienen razón, todos más. Y se mueve el deporte es edificante. Alfredo, ¿y es mejor este periodismo que el de antes o no? ¿Qué encuentras a faltar del periodismo de antes? Bueno, quizá una cosa, me encontraba a faltar algo, sería un cierto rigor gramatical si se nota, ¿no? Se ha perdido en todo, no se ha perdido solo en el periodismo deportivo. Y luego, yo creo que nada más, porque ahora mismo hay unas posibilidades que antes no había, digamos, de, por ejemplo, de este medio, de difundir por distintos medios que antes no existían. Yo lo único que he hecho en falta quizá sea eso, ¿no? Quizá sea eso en la prensa escrita, en la prensa hablada, en cómo... Yo sé que el lenguaje, a mí me gusta mucho respetarlo y no todo el mundo tiene esa costumbre y se está abandonando, pues es lo único. Pero lo demás, sí, yo creo que es incisivo y que es bueno, está muy bien servido, hay muchísima gente, el tiro es más abierto que nunca, es un delta inmenso, ¿no? Esto empezó con el periodismo escrito, luego la radio, luego la tele, ahora mismo es una enormidad y hay muchos medios, mucha capacidad de elegirlo, mucha competencia, competencia en general sana, yo creo que está bien. Algo de audacia, a lo mejor, por figuras como García o de la Morena, tampoco sé seguro. Y un poco más de rigor, decías tú, rigor lingüístico, yo creo que también nos falta y nos tenemos que meter porque seguimos en la profesión, rigor a lo mejor informativo, ¿no? Sobre todo en deporte, igual la gente que está en información general sigue manteniendo esa rigurosidad, esa educación, ¿no? No sé si en deporte nos falta ese rigor informativo. Ha habido un problema, ha habido una epidemia con, se dice con el click, ¿no? El ser muy rápido y así ser el primero que dice algo, ¿no? Y no comprobarlo. Al final es un poco el primero en equivocarse. Y yo creo que eso ha pasado bastante y ahora pasa menos. Yo creo que es una gripe de la que empezamos a pasar. Es que hay mucho de esa mirada. En cuanto hablas de un posible fichaje, parece que estás diciendo, en Madrid vas a fichar a este tío. No, estás diciendo que en Madrid tiene interés en fichar a ese tío y eso seguramente se está dando. Pero luego ese tío a lo mejor no vendrá. De cada cinco jugadores en los que un club pone la mirada, pues viene uno. Porque no se dan las circunstancias o lo que sea, ¿no? Pero sí ha habido esa... Pero yo creo, de verdad, que esa epidemia, por lo menos fue más grave. Yo la percibí como bastante grave. Digamos, cuando faltaban 10 o 15 años para yo dejar el ASS, cuando apareció internet con más fuerza, yo vi que había mucho redactor que enseguida quería poner una cosa. Ya caíamos hasta en burlas. Me acuerdo de alguien que puso aposta en Málaga, que el Málaga había fichado a no sé quién. Enseguida, nuestro de Málaga lo mandó y ese jugador ni existía. Es que no fuera fichado en Málaga, es que ni existía. Esto pasó. ¿Empiezas en el Marca? ¿Cuál es tu primera experiencia periodística? En Málaga, en Málaga. En Málaga en el año 72 o así sería. En el año 72. ¿Cómo era ese Málaga? Pues era gente mayor. Éramos jóvenes solo 4 o 5. Eran gente mayor de 50 años para arriba. En una relación inicial que había de Málaga, que salió... Málaga salió al final de la guerra. Y eran... Fíjate, iban a las 6 de la tarde. Iban a las 6 de la tarde y ahí hacían cada uno su sección, su cosa. Tenemos que tener mucho cuidado los jóvenes de no sentarnos en la mesa de alguno, o de casi ninguno. Pues se enfadan mucho, se veían algo desordenado. Entonces tenías que ir... Los colaboradores íbamos antes. Yo escribía mi cosa, mi reportaje, mi entrevista, lo que fuera, y lo dejaba todo bien ordenado. Y cuando venían... Porque no tenemos mesa, ni tenemos... Nos pagaban a tanto la pieza. Y bueno, pues muy bien. Para mí fue fascinante. No se trabajaba el lunes, porque los... Había la hoja del lunes. Había la hoja del lunes y los periódicos descansaban el lunes. Claro. Pero Marc Callas, Marc Callas, que ya empezaban a salirás, podían salir el lunes a condición de salir como periódico de tarde y se libraba el lunes. Y a mí los lunes se me hacían pesados, porque a mí me gustaba mucho estar allí y hablar con los que eran mayores. Había su tres de edad intermedia. Uno y yo, Rogelio Núñez. Sí, Rogelio Núñez, sí, sí. Era un sabio y un profesor de la vida. Y de la noche también. Sí. Y me gustaba mucho estar entre ellos, hablar con ellos los lunes. Tengo un recuerdo así de los lunes un poco, no malo, pero entre aburrimiento ir al cine. Me descubría, fíjate, se puede decir que era un día que iban los macarras con la puta preferida. Iban al cine los lunes. Era un público curioso de esas tardes de lunes, ¿no? Y bueno, lo recuerdo fenomenal. Ten en cuenta que es mi primera experiencia fuera de casa. La P.E.G. te dan algún dinero por algo, ¿no? Eso me queda... No hace mucho, vamos, hace un mes o nada más, me invitó Felipe Campo a Radio Marca, a estar y me contó y le dije, oye, si yo estoy encantado de estar aquí, porque te queda el recuerdo ese, la cabecera, todo. Me sacaron además, me buscaron algunos... Artículos. ...de primera hora, sí. Crónicas de tercera, pequeñitas, ¿eh? A lo mejor del G2B, del Wettich. Una entrevista, yo no me acordaba, con el padre de Perico Fernández Ochoa cuando ganó la medalla de oro. Estamos hablando del 72, ¿no? Sí, el 72. Y la verdad es que lo disfruté. Claro, vi un marca de otra manera. Vi un marca enorme allí donde está, no me acuerdo, en lo alto de Arturo Soria, no me acuerdo cómo se llama, en ese barrio de Canillas, me parece que se llama, ¿no? Sí, me parece que sí, sí. Distinto. Antes estaba, mira, estaba muy cerca de la Ciudad Deportiva de Madrid, estaba en un edificio, en una torrecita, donde estaba también arriba, la rotativa estaba en el sótano, y muy enfrente, tirando de Plaza de Castilla a la derecha, todavía está esa torre, me parece que salgo del Ministerio de Agricultura ahora, muy cerca de llegar a una ciudad deportiva que quedaba a la izquierda, donde están las torres. Yo, fíjate que yo, una de las cosas que para mí me siento privilegiado es de haber vivido ese periodismo, ese periodismo nocturno, ese periodismo de... Yo siempre decía que muchas de las noticias, algunas veces lo utilizaba para que mis padres no me metieran mucho la bronca cuando llegaba a las tres o las cuatro de la mañana, ¿no? Pero yo decía, bueno, es que estoy trabajando, papá o mamá, estoy trabajando, porque ahí es donde yo consigo noticias. Y era verdad, en un montón de situaciones eran reales. O sea, cuando conseguías más noticias, era por la noche coincidiendo con los jugadores, en mi caso, del Barça de baloncesto o del Barça de fútbol, que existía esa intimidad de que al amparo de una copa te contabas cosas y a veces las podías publicar y otras te decían que de momento las guardaras, ¿no? Pero ese periodismo ya no existe, Alfredo. No sé si para bien o para mal, ¿eh? Pero ese periodismo ya no existe. Sí, éramos perrillos callejeros, en realidad. Anduvimos por ahí buscando un pedazo de algo. A mí me gustaba mucho. Era una época mucho más romántica, menos sana para el cuerpo también. La verdad es que debíamos mucho, ¿no? Y fumábamos mucho, yo me acuerdo. Fumábamos mucho, o sea, no sé. Que me parecía que era incapaz de poder escribir. Yo hubo un momento que decía, es que no puedo dejar de fumar porque cuando estoy escribiendo necesito tener el cigarrillo. No sé escribir sin tener un cigarrillo en la mano. Fíjate lo que ha pasado y que ya no se puede fumar en ningún sitio y tal. Mejor para todos. Yo fui un tiempo, yo fui un corto tiempo. Cuando me fui del país a la cadena SER, precisamente, el país era West Point. Era el orden, el estilo. Te puedes imaginar lo que era el país de aquellos años, ¿no? Es el primero que tuvo un libro blanco, ¿no? De estilo. No sé si antes existía. Había un libro de estilo, todo eso. Entonces yo voy a la cadena SER de jefe de deportes porque prisa compró la SER y me pidió a Augusto del Calder que era mi amigo. Yo de radio no tenía ni idea, ni tenía facilidad para hablar en la radio. Me sentía muy tímido. Yo para hacer un programa de radio, eso no era. Y había ahí una gente joven muy buena, pero muy alborotada. Eran, fíjate, te voy a decir, Lama, Roberto Gómez, José Ramón de la Morena, Paquito González, que empezó. Entonces lo metía yo de tapadillo porque la dirección no quería, porque era así como una espalda mojada. Era un becalio brillantísimo, pero no querían que se colara gente y tal, ¿no? Y además se peleaban entre ellos. Gente muy maja, ¿eh? También te digo, pero con 23 años, imagínate cómo eran ellos. Yo tenía 27, 29. Y ahí me vi fumando, no sé por qué me vi fumando. No había fumado en la vida, ¿eh? Yo había probado algún pitillo de chaval con 14 años, unos pitillos de anís que había, vendían los retiros y no me gustaba. Y ahí me vi fumando. Y ya solo después, cuando me he ido a Canal Plus, y al año y medio que Canal Plus ya iba bien, que también fue otra, entonces dejé de fumar. Pero hubo un tiempo que fumaba muchísimo. Y era por el nerviosismo que se portaba muy bien conmigo. Y al revés, además he quedado amigo de ellos para los restos, ¿no? Pero me vi fumando. Y ahora la gente viera cómo se fumaba antes, en las oficinas, en tal, en todo. Bueno, los pabellones. Yo he estado en pabellones, fíjate, en par de ellos, pero yo que iba, pues habitualmente, a pabellones de baloncesto. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Huesca, que parecía que estabas en Londres. Era una cancha pequeña de 2.000, 3.000 espectadores. Imagínate, allí fumando todo el mundo. Para los jugadores muy malos. Para los jugadores muy malos eso. Eso pasaba también en el Bosseo cuando era entrado. Claro, Bosseo. Me acuerdo. El Pris en Barcelona, que no sé si has llegado a estar. Aquel Pris de Barcelona, que era también, era como entrar en Londres, con la niebla de Londres, o sea, sí, sí. Yo estuve en Barcelona, organizé después, cuando estaba en Canal Plus, por poco tiempo nos metimos a organizar Bosseo en un sitio muy característico de Barcelona. Se llamaba... La Paloma. La Paloma. La Paloma, sí. Era un sitio de baile de salón. De soldados y de fiestas de fin de curso y tal. Y era muy bonito. Entonces, ahí montamos unas cuantas balas de Bosseo encerrado. Era precioso. Está ahí por el paralelo, ¿no? Sí, en el Raval. Está en el Raval, en la calle, bajando por Rondo a San Antonio, a la izquierda. Sí, en la calle, no sé si en la calle del Tigre o la calle de la Acera o algo así era. Hicimos tres o cuatro en Beladas ahí, pero sabéis que en Canal Plus dábamos Bosseo, dábamos... Era la época de Tyson y yo quería hacer Bosseo. Pero no se llevaban bien, se van tan mal. Las pocas cuadras españolas que había, que no querían cruzar entre ellos, que no querían dar interés a los Bosseadores. Siempre quería cada uno montar su velana con unos que traían de Polonia, con unos que traían de Rusia, un poco apañado. Un poco amañado. Yo pensaba que los resultados de Bosseo español eran buenos las rivalidades entre españoles. Claro. Para que se dieran a conocer y tal. Y por eso murió aquello. Me divirtió mucho aquello. Bueno, acuérdate, hablando de historia, uno de las grandes rivalidades que hubo en España y fue uno de los combates más seguidos de la historia del Bosseo, fue Miguel Velázquez, Pedro Carrasco, que los dos salieron tocados de ese combate. O sea, nunca volvieron a ser los mismos, ni Miguel Velázquez, ni Pedro Carrasco. Ahora, ¿cómo se vio? ¿Con qué expectación se vio eso aquello? Fue como un Madrid-Barça de Copa de Ropa. Sí, sí, igual, igual. Me acuerdo ahí que Miguel Velázquez tuvo un percance. Luego lo hablé yo con él ya en paz descanse, Miguel Velázquez. Le ponemos a la gente que fue un periodista muy bueno, de la época mayor que nosotros. En su tiempo hacía el telediario y era el director de deportes del pueblo, que era el periódico que más venía. Sí, Miguel Velázquez. Sí, sí. Bueno, pues él locutó el partido. Y estuve diciendo el español y el canario durante dos asaltos, hasta que le advirtieron que el canario también era español. Que el canario también era español. Bueno, en Canarias se montó una indignación impresionante, ¿no? Claro, claro. Sí, porque además dice el español. El español que además Pedro Carrasco era un uvense. O sea, que podría haber dicho el andaluz, ¿no? El andaluz y el canario. Claro, se hubiera dicho el andaluz y el canario. Claro, claro. Hubiera pasado bien, sí, sí. ¿Dónde no lo pasaste peor? ¿Dónde dijiste, jo, yo con este toro igual es demasiado? ¿Cuándo fuiste a la radio? Eso siempre, las tres veces. Cuando fui a la radio, cuando fui a la tele y cuando fui a las al principio, que estaba desastroso. Las tres veces, por serte sincero. En las menos, ¿no? Alfredo, que igual en las menos, porque tú eres un tío formado en el periodismo escrito. No sé, ¿no? Pero es que las estaba desastroso. Sí, es verdad, es verdad. Lo recogiste. En todos los sentidos. Y el marca, no veas cómo estaba. El marca, ese año, vendió de media anual realmente 500.000, que fue el máximo. Y llegó a vender 600.000 en septiembre. Yo llegué en... Y en las estaba en 70.000, 75.000 o por ahí. Llegué en el mejor momento a ponerle un 233. Y marca fue bajando hasta 300 y pico. No le llega a alcanzar nunca en papel. Luego con la edición digital en América, sí. Pero en los tres sitios. En los tres sitios, me he maldito decir lo bien que estaba yo. ¿Por qué demonios? Además, porque al ser fui desde el país donde yo entonces era redactor jefe de deportes. Y había mucha gente. Me acuerdo que algún buen amigo me dijo, estás justamente en el puesto para el que has nacido. Redactor jefe de deportes. Claro. Además, siempre me... Digamos, yo como sabes, me defiendo mejor con la pluma que hablando. Yo no hubiera podido hacer un programa de radio. Ni me hubiera atrevido a narrar partidos en la tele. Ni hacer el día después. Tenía que buscar siempre con quién. Y en el AES, pues, porque es que la situación era de verdad catastrófica. Había una redacción muy mayor que ya no era... Que encima era mi generación, pero ya no era imposible de adaptar. Había que meter los ordenadores. El marca había hecho una... Reconversión muy grande. Había hecho una estrategia muy buena que era poner ediciones rotativas. Lo había hecho el país antes. En el AES no lo tenía. Poner rotativas en muchos puntos de España. Con lo cual, se mandaba el periódico por satélite y a las ocho de la mañana estaban los kioscos en Gijón. Mientras que el AES para entonces llegaba a la hora de comer. Y así era un desastre. Y eso en toda... Bueno, pues, en hacer todo eso costó mucho porque era una situación muy mala, muy precaria. Y llegas a la radio y... ¿Por qué esa apuesta por José Ramón de la Morena? Que es un poco sorprendente. José Ramón, hasta ese momento, era un chico que había llegado allí, de brunete, pero tampoco era una estrella, ni veías a lo que me refiero. A lo mejor, si yo tuviera que apostar, pues, aunque era más joven, hubiera apostado por Manolo Lama, por decir algo, ¿no? Pues mira, te diré. Yo antes de eso estaba en el país, a mediodía comía en casa con una novia que yo tenía entonces. Y después fregábamos los platos. Y oyendo, a las tres había un programa local. Y ese, en la sede de deportes. Y ese programa lo hacía la alternativa. Era un desorden. Lo hacía Lama si había baloncesto, que había muchos días. Lo hacía Roberto Gómez si le apetecía darle un palo a Benake. No sé cómo es Roberto si no le había salido comida. Y si no lo hacía de la morena, yo le veía que era un poco el suplente. Y a mí me gustaba. Pero además, mi novia se reía cuando lo hacía él. Y yo pensaba, esto le gusta a ella, esto le gusta a la otra mitad de la humanidad. Entonces, cuando yo llegué a la radio, lo primero que hice fue darle a él el de las tres de la tarde. Ponerle fijo el de las tres de la tarde. Si habíamos nacido esto, pues entraba Lama a contarlo, pero él lo hacía fijo. Y él le encantaba. Y además cogió dos banderilleros magníficos. Uno era Paco González. Paquito. Estaba de becario, que ya te digo que le fui colando ahí poco a poco, sin que... Y otro, Chus Galán, que reconoce... Chus, Chus, mi Chus, claro, claro. Iba uno al Madrid y el otro al Atleti, hasta que se ataban tanto de ellos que los cruzábamos. A los tres meses los teníamos que cruzar porque ya no nos dejaban ni idea. Y eso fue un boom, fue un boom impresionante. Y ya yo con eso convencí en la casa que fue difícil de que le dieran el programa de noche. Mientras, durante un año, para recuperar el programa de noche, que ese horario lo había perdido la SER, bueno, pues después de García, me parece que estuvo Brotón, se fue Brotón, si ya lo habían perdido. Cuando él llegaba la SER no había más programa nacional en cadena que uno a las ocho y media de media hora. Un pequeño desastre donde además, porque Cuétara pagaba, llevaba la selección, llevaba el balonmano y le gustaba mucho Cuétara pagaba fuerte y había diez minutos de balonmano todos los días. En fin, fíjate, media hora. Sí, sí. Y bueno, pues entonces se hizo ese programa de noche. Me lo hizo Julio César Iglesias a desgana, pero por amistad. Él estaba haciendo la ventana de la tarde. Me lo hizo un año mientras, y yo mientras convencí de que de la morena, con ese estilo, tan, tal, y luego, pues sí, fue un boom. Porque además esa manera de hablar así de un paleto, que eso lo hacía, y esa, no sé cuánto, con un coro bueno, haciéndose el ignorante. La verdad que quedó magnífico. A mí siempre me ha gustado, y es de lo que más contento estoy, estimular a los heterodoxos, por así decir. Tirar de gente que tiene algo especial, algo distinto, y hasta fomentárselo, sin llegar a esta valencia. Yo creo que lo diferente funciona. Y es de lo que más contento estoy. Lo mismo... Bueno, la de Paco tampoco está mal, ¿eh? Pero Paco es más un ortodoxo, es la perfección. Es un ortodoxo. Pero mira, yo te excitaría... Pero digo, apuesta por Paco dada la edad. Ya no te digo por lo heterodoxo, sino por la edad. O sea, es que era un riesgo decir, chico, que le estás poniendo un Fórmula 1 a un chaval que no ha hecho... Que ha estado en Fórmula 3. Pero esto era por puro bueno. Es diferente por puro bueno. Es diferente en la exquisitez técnica y tal de todo. Y además, oye, es uno que ha hecho bien todo desde el primer día. Todo, todo. A mí le llevé a la tele a presentar las veladas de Borseo. No sé, es verdad. Pero yo te hablo, por ejemplo, de Robinson, de Valdano, que es la vez que un futbolista, más lo largo que hablaba. De Maldini, que era con esa voz aflautada. En la SER no me lo que... No me dejaron meter en la SER. Lo metí en... Lo metí en... Luego en Canapruz en cuanto apareció, ¿no? Has hablado de Andrés Montes, claro. Claro, bueno, Andrés. ¿Cómo lo descubres? ¿Es así, yendo en un coche? Eso se lo debo más bien a Antonino, que también es de mi cantera, ¿no? Sí. Antonino, cuando hacíamos lo que el ojo no ve, una vez le grabó, sospechando que me iba a gustar mucho, le grababa dentro de esta... Yo creo que en Onda Madrid. Haciendo futbolista. No, estaba, te digo yo, donde estaba. Estaba en Radio Voz. ¿Te acuerdas cómo una experiencia de Radio Voz que se quiso convertir en una cadena nacional? Que a Radio Voz, digamos, era Antena 3 Galicia. La voz de Galicia tenía unas emisoras y entonces estaban asociadas a Antena 3. Y cuando desaparece Antena 3, Vieto Rubido, que fue el primer director general, intenta montar una cadena nacional. Y entonces montan en Madrid Radio Voz Madrid. Y entonces ahí estaba Andrés, narrando los partidos. Y para lo que el ojo no ve, le grabó ahí un día en el Manzana y le decía, algo se mueve al sur de la ciudad. Y en ese momento estábamos, estaba yo comprando la NBA. Y no tenía a quién para hacer la NBA. Mira, además, mira, te confieso una cosa, no creo que le moleste. Se me ofreció Trecet. Y a mí me gustaban siempre más figuras nuevas para Canal Plus. Era el histórico el que había traído la, y muy bueno, había traído la NBA a España. Y él me llamó un día, oye, si piensas en mí, vosotros qué tal. Yo no voy a pensar. Pero a mí no me gustaba en ese sentido. Yo quería algo nuevo. Porque es lo que hemos tenido siempre. En Canal Plus no había, todo fue de estrés, ¿no? Y entonces ya estaba yo desesperado cuando salió esta oportunidad y cogía a Andrés Montes, que fue magnífico. Hizo pareja, primero con Segurola. Y se me daban los dos, que son dos seres tan distintos, tan estrés de una nota que se caía con mucha simpatía, ¿no? Y luego ya a Segurola ya le empezaba a dar un poco de pereza. Todas las noches empezó a sustituirle a Antonino. Y esos dos se hicieron una pareja, fueron el Mauri Magüelegui, de bastantes años. Hasta que ya no estando yo allí, pues me había ido a Alas. Tuvo una oferta de la sexta, ¿eh? Sí, de la sexta, sí, sí, sí. Y ahí, pues desgraciadamente en la casa yo creo que se equivocaron. Y no le equilibraron la oferta que merecía la pena y se pudo haber hecho. No, porque la verdad es que era perfecto para el Nivea, para el Nivea era perfecto. Por cierto, ahora que hablabas de Magü, ahora vamos a hablar de tu libro, que quiero hablar de tu libro. Ahora que hablabas de Magü, yo siempre he mantenido, porque yo conocía a Magü cuando entrenó al Real Club Deportivo Español, que la palabra, la expresión tiki-taka, yo a la primera persona que se lo oí, no sé si a Andrés después, como a él le gustaba mucho el fútbol y era muy seguidor del Atlético de Madrid, y el Magü estuvo entrenando al Atlético de Madrid, no sé si se lo oyó ahí, pero yo a la primera persona que le escuché, tiki-taka, chicos, vamos a hacer un tiki-taka, era Magüuregui. O sea, no sé si a ti te pasa lo mismo, ¿verdad? Yo también. A Magüuregui no me acuerdo, no. Creí que me decías Andrés Montes. No, al primero que se lo oí yo, en el año 83 o por ahí, entrenando al español, fue a Magüuregui. Y yo no sé si a Andrés, que es verdad que el que lo hizo después popular, fue que igual se lo escuchó alguna vez, porque además se refería, Magüuregui cuando decía vamos a hacer un tiki-taka, era el típico rondo. El tiki-taka era un rondo. O sea, yo me acuerdo de ir a los entrenamientos del español y Magüuregui, pues al principio de los entrenamientos, que era cuando podíamos ver los entrenamientos y todo eso, pues Magüuregui decía, chicos, vamos a hacer un tiki-taka, vamos, y bueno, pues el tiki-taka era un rondo. Y yo no sé, igual... Mira, me alegro saberlo, claro, es que tú vivías en Barcelona, yo no, yo a Magüuregui le traté ya aquí, pasó por el Atlético y poco tiempo, y tampoco era una época que a lo mejor no iba yo a los entrenamientos. Mira, me dicen por aquí, dice Josep María Deu, puso esto en Twitter un día, tiki-taka, era una expresión del entrenador Magüuregui que popularizó a Andrés Montes. Hoy está aceptada en el libro de estilo de Associated Press. Es que es la... Claro, los que nos hemos criado periodísticamente en Barcelona y nos acordamos del Mago, era así, o sea, yo tenía ese recuerdo de esa expresión de haberse la oído a Josep María de Maburegui. Me alegro de saberlo. Nada, como tú, al próximo libro que escribas, al próximo libro. Oye, el último libro... No, mira, me gusta mucho eso, me gusta saber los aliados, y a quién se le ocurrió primero tal cosa, tal, eso me gusta. Pues eso ya te digo, mira, me lo confirma, me lo confirma con eso, José María Deu, que también es un periodista de Barcelona, que él también lo tenía, que se lo había escuchado a... Y ya digo, que yo quiero pensar, o a lo mejor se le ocurrió a muchas de las frases míticas de Andrés, que igual se le ocurrieron a él, que sin haberse lo escuchado nunca a Maburegui, pero ya te digo, yo la primera persona que se la escuché y lo utilizaba mucho era José María Maburegui. Bueno, hablamos de tu libro. Uno más. Uno más, sí. ¿Sabes lo que más me gusta, Alfredo, de ti? Que hablas como escribes, o escribes como hablas. Y para mí eso es lo más... Yo, por ejemplo, te admiro a ti, y por ejemplo a Tomás Guas también, porque a veces, por ejemplo, Tomás escribiendo, es difícil trasladar la ironía al papel. O sea, tú puedes ser muy irónico hablando, pero después igual, trasladarlo al papel es difícil. Y a ti, le te leo y te estoy escuchando. O sea... Alegro porque... Fíjate, coincide, cuando yo empecé a escribir en marca, escribiendo, me he dado cuenta que a veces me enredaba, que como que las palabras me podían, tal y esto. Y entonces yo pensé, voy a escribir pensando que lo lea mi padre. Claro. Personaje común, aficionado, culto, aficionado al deporte, tal. Y siempre me he quedado con eso. Voy a escribir y sigo escribiendo como si lo fuera... Yo creo que de una manera como si lo fuera a leer mi padre. Entonces, por eso, digamos, escribo como hablo. Hay mucha gente, entre otras cosas, eso tiene... dar importancia a una cosa, que es no dar por supuestas cosas que hay que... Que mucha gente damos por supuestas a veces, ¿sabes? Es decir, ¿verdad? El final de tal. Bueno, pues aclara que el final de tal era el entrenador del Borussia Dortmund. Porque si pone el final de tal, a lo mejor mucha gente no se entera. Pero sí, sí he tratado siempre de hablar como escribo, de escribir como hable, de hablar como escribo, ¿no? Estamos viendo ahora el libro, Alfredo Orlaño, el último minuto, Días de gloria del Real Madrid. Bueno, entiendo que surge la idea, después de las vivencias que tú tienes y que yo tengo de las grandes remontadas del Madrid, cuando se repite en una misma temporada lo que nosotros habíamos vivido hace 40 o 50 años, ¿no? Claro, surge de ahí. Yo me había propuesto no volver, porque los libros dan mucho trabajo y apenas dan compensación en dinero, digamos, ¿no? Pero esto además, fíjate, fue ocurrencia de una editorial catalana. Se ha agotado la primera edición, la segunda la vamos a presentar en Barcelona, precisamente el lunes, con dos cojones, con Tomás Roncero y Tomás Guas. Ah, qué bueno. Ahí vamos a estar. Y fue idea de una editorial de Barcelona que está haciendo algunos libros de fútbol, historias de equipos, y del Madrid no querían hacer exactamente una historia, bueno, no les parecía, pero esto les pareció y me llamaron, me buscaron ellos y es efectivamente a lo mismo de lo que ha ocurrido el año pasado, que fue una sucesión de milagros impresionante, bueno, de milagros y de un misterio que trae el Madrid del fondo de la historia y me pidieron recoger todo y, bueno, pues yo encantado, he disfrutado mucho, porque es una cosa cuya música me sé, luego hay que también repasar la letra, ahí tenemos todo, pero empiezo con los, empiezo con las cuatro copas consecutivas que gana el Madrid al principio del siglo XX, es la primera vez que alguien gana la copa en propiedad, que fue el primer desafío frente al Atlético y luego todas las muchas cosas que le han ocurrido al Madrid a lo largo del tiempo, algunas son relativamente recientes para los que tienen una edad media, aquellas remontadas de la Quinta al Buitre, por ejemplo, pero hay trances heroicos del Madrid y Stefano donde salió apuradamente, son todas las situaciones en las que el Madrid digamos ha estado a punto del cao y ha remontado, no son siempre de último minuto, muchas son de último minuto y es un libro perfecto para el Madrid porque el Madrid gana siempre, o sea, es un libro donde tú puedes andar ahí feliz porque siempre y cada capítulo termina bien, ¿no? Es verdad que el Madrid también ha perdido muchas veces y a veces en último minuto, pero siempre, digamos, ha luchado hasta, ha mostrado un espíritu irrenunciable hasta el último instante, eso es lo que le valoran todos sus... Eso, claro, es que eso se lo valoran hasta sus grandes rivales, yo que me he criado en Barcelona y que está rodeado de culés y tú que tu madre es catalana, que tu madre que es catalana también has tenido mucha relación con Barcelona, lo que te decía la gente del Barça, su admiración hacia el Madrid y después te decía no, es que le han regalado no sé qué, pero con la gente con Sein, que analizaba, decía, es que nosotros lo que admiramos del Madrid es que siempre lucha hasta el último minuto, o sea, es que nunca da un partido por perdido y eso lo envidiaban los grandes rivales en este caso del Barça, ¿no? Claro, por eso nos atrevimos una vez incluso y nada, es que todo el mundo me decía que no somos unos chalados a hacer la campaña del Clavo Ardiendo, la liga del Clavo Ardiendo, que ahí estaba a ocho puntos del Barça y no trababan muchas jornadas y entonces fue y agarramos un Clavo Ardiendo y ahí estaba Tomás Guas entre uno de los... Sí, sí. Una vez que salió en un programa que había... De los ideólogos era Tomás, sí. Había un programa que había en Barcelona, ¿cómo se llamaba? El Rondo, ¿no? El Rondo de Afonso Arús. Y se presentó allí con una cartulina en la que tenía, había impreso, pintado un Clavo Ardiendo, hicimos hasta un emblema del Clavo Ardiendo y oye, resistiendo, salía la Ganó en Madrid, la ganó en Madrid la última jornada milagrosamente la ganó... Yo creo que fue la temporada en la que la penúltima es el tabudazo. Que mete un gol Messi con la mano, mete un gol Messi con la mano, por cierto, y al árbitro que da ese gol le dan la final de Copa el lunes. De premio. Siguiente le premio, ¿eh? Y ahí ese día el Madrid empató en Pamplona milagrosamente y no sé qué y luego todavía hubo un partido más, no sé si antes o después en Huelva donde el Madrid iba perdiendo y al final me ganan. Y el último día el Madrid ganó aquí al Mallorca 3-1 con Beckham y Van Nistel lesionados muy pronto y metió los goles Reyes que no sirvió en todo el destino. Pobre hombre en el Cielo Esté, ¿no? Luego se fue al Atlético y ganó esa Liga de Madrid. Nos decían todos que estábamos chalados, hasta los más amigos, hasta los compadres de la SED se metían conmigo. Oye, vas a tener que en la reedición vas a tener que añadir un capítulo más, ¿no? Pues sí. Porque lo del otro día también podría estar perfectamente ahí con un capítulo aparte. Ya está impresa, ya está hecha, ya no se puede, pero seguramente se le podrán añadir capítulos. A mí luego me dio pena que una cosa se olvidé, ahora que han salido los conflictos de Arritros y con el Valencia y tal, de cuando uno que me pareció muy meritorio y no sé por qué no me vino a la cabeza fue cuando el Madrid en una Supercopa, te acordarás, le expulsaron dos y Turralde, mi amigo Turralde, está expulsado a dos del Madrid, me parece que fueron con el Barça, ¿puede ser o no? No, no, contra el Valencia en una Supercopa y el Madrid 9 contra 11 remontó la derrota de Ida y fue una cosa maravillosa. Sí, sí, ahora me acuerdo, sí, sí, sí. Yo me pedí a Van Nistel y ese otro que era medio de chiclana se paba a Van Nistel iba a decirlo sano el holandés que jugó después en el Betis, joder, ahora nos lo dirán por aquí. Ahora nos vendrán no sé por qué. Estuvo... Pues sí, ese se va pero... Van der Bar, Van der Bar, Van der Bar. Eso es, pero la verdad es que para mí ha sido siempre admirable lo del Madrid y en eso digamos me he entregado yo siempre al Madrid y me ha parecido que era un valor seguro. Como diría Valdano que tiene frases muy buenas siempre devuelve el precio a la entrada. Sí, sí. Yo tengo otra frase que digo que el Madrid es el único club del mundo que hace posible lo que para otros es imposible porque es verdad, o sea, es que todo lo del año pasado vale, puede una vez salir bien, puede una segunda, ya es que este año mismo 2-0 dice bueno, pues ya está, algún día tenía que perder, el Madrid no está bien, y tal, no sé, y van y meten 5, claro, no te meten, no te remontan, no, no te empatan o no ponen 2-1, no, es que meten 5. Entonces dices, bueno, es que el Madrid es el único equipo que hace lo imposible, lo hace posible, o sea, no hay otra. Si te tuvieras que quedar con una gran remontada, ¿con cuál te quedarías? Una gran remontada, bueno, está muy reciente la del City, esa es la que me parece más milagrosa, pero la que más yo haya disfrutado quizá fue la del Borussia, la del Borussia, ¿no? Cuando 4-0, porque fue perder 5-1 en Alemania con lo que eran los alemanes entonces, sí, sí, aquella me, entonces yo estaba escribiendo en el país, y de antes la del Derby County, que fue un 3-1-3-1 y luego dos goles, hay un gol de Santillana ahí en el precio. Por cierto, viendo el libro, te das cuenta lo mucho que aparece Santillana y lo mucho que aparece también Valdano, en goles importantes, en Santillana además a lo largo de 14 años, Santillana enlaza enlazas remontadas en épocas muy distintas, ya en las últimas aquellas de la Copa de la UEFA contra el Inter que lo ofrió dos años seguidos, ya tenía 35, ya era medio suplente, estaban ya un traguiño y un panche, Flaldano, y la, pero hombre, la del City, que el Madrid perdía ahí 1-0, iba perdiendo 1-0 aquí en el minuto 90, ya para abandonar, y que dé la vuelta ese partido, eso me pareció lo demás. Ahora, la del Borussia que además fue aquella que Juanito se fue y se fue saltando y, sí, sí, esa fue, esa fue. Se fue el imperio, era el imperio del miedo escénico aquellos años. Alfredo, ¿tú te acuerdas del primer partido en el que estuviste del Madrid? Sí, yo me acuerdo perfectamente, empecé a ser socio después del segundo bachillerato, mi padre me hizo socio y abonado con mi hermano mayor que ya era socio, nos hizo abonados a los dos, y el primero que yo vi fue un partido homenaje a Zárraga. Zárraga, María Zárraga, centrocampista. Fue contra, sí, jugaba de medio izquierdo, de medio defensivo, por así decir, ahora sería uno al lado del central, entonces jugaban más tres defensas y los dos medios, uno atacaba, uno defendía, este era más de defender. Y fue contra el Manchester United, me acuerdo perfectamente, en el Madrid jugaron cedidos Mendoza y Rivilla de la Leti. Mendoza que después jugó en el Barcelona, hablé ayer de Jorge Mendoza, que la gente no se acordaba y hablé de Jorge Mendoza. Entonces era muy frecuente, había mucha cordialidad y era muy frecuente que se prestaran para darle más brillo a un homenaje, para tirar más de la taquilla, se prestaran jugadores, aquí jugó Kubala en el Madrid, en el homenaje a Mologno. A Mologno, a Mologno. Y fue a Kubala, en el homenaje a Kubala, Di Stéfana jugó en el Atleti, en el homenaje a Escudero, se intercambia mucho eso. Y luego, además, enseguida hubo a los tres días uno de los suplentes, me acuerdo, que jugaron los suplentes contra el Racing de Santander. Y ahí vi a Villa, la primera vez que yo vi a Villa, que fue el Hugo de los Cinco Magníficos. Villa, de los Cinco Magníficos, claro, sí, Villa, Marcelino, La Petra, Villa. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿y quién jugaba Canario? Los Cinco Magníficos eran Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Claro, claro. Canario había sido en Madrid, había venido en Madrid con Didi, de extremo derecho, con Didi. Es verdad. Sí, sí, jugó en el Madrid del 7-3 al Inter-Di Frankfurt. Luego se fue al Sevilla y luego al Zaragoza. Sí. Alfredo, no te doy la sensación, es que, te iba a preguntar, para que tú que los has visto jugar a todos, con cuál te quedarías, pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da la sensación de que somos injustos. O sea, yo elegiría a los mejores de cada década, porque, porque claro, dices, no, Messi ha sido mejor que Maradona. Pues sí, no lo sé, porque, claro, que quisiera ver a Maradona, pues con la preparación física que se tiene ahora, con los balones que se tienen ahora, con las camisetas, y al revés, que quisiera ver a lo mejor a Messi, pues con aquellos medios que había en aquellos momentos. Entonces, yo creo que seríamos más justos. De aquellos barrizales. Claro, claro, yo creo que, que buscar el mejor de la historia, no, yo creo que el mejor en cada momento de la historia. Yo llegué a la conclusión de que, para cada uno es el que vimos con 15 años. Claro, claro. Iñaki Gabilondo, por ejemplo, que es de la Real, no es del Madrid, ni mucho menos, dice, cuando alguien me habla del mejor jugador de la historia y no me dice que es Di Stéfano, ya sé que no ha visto jugar a Di Stéfano. Escribí el otro día, te lo mandaré hace unos días, vamos, hace un mes o dos, después de un día, un artículo en el país donde contaba yo eso. Hombre, el mejor siempre es el último porque esto progresa. Digamos, cualquier estudiante de física se habla más física que Newton, por así decirlo. Para, los demás atrás tenían unas dificultades en los campos, en los balones, en la pesadad de los viajes, en tal, que los últimos no tenían. Circuló no hace mucho unas imágenes de Maradona jugando, a cuenta de esto, jugando en Atocha y era tremendo el Barrizán y las patadas que le daban. Las patadas que le daban. Y antes del 70 más, porque antes del 70 no había tarjetas amarillas. A Pelé le pegaban como diablos y a Di Stéfano también. Mira, Luis Suárez, que entra en la cadena C a comentar partidos, siempre los compañeros del Barça le querían llevar a decir que Messi era el mejor de la historia y decía, no, el mejor fue a Alfredo. A Alfredo le marcaban dos y aún así era mejor el partido de la vida. Di Stéfano hacía, por entendernos, yo lo he visto, mucha gente no lo ha visto y además las imágenes no lo hacen justicia primero porque había muchas menos imágenes, muchas menos jóvenes y luego porque era menos preciosista, siendo muy técnico. Pero digamos, sería empalmar a Casemiro, Zidane y Ronaldo el Gordito, él era muy inteligente porque él jugaba por todas partes y además metía todos los goles, metía gol por partido en el tramo mejor de su carrera, metía gol por partido. Pero era mucho más mágico, era mucho más mágico. Y luego, oye, los que han venido, Messi es sensacional. Messi yo le tenía el reproche de verle, ayer no pasó tanto, verle en varias goleadas del Barça fuera de casa, de esas que le echaban de Europa, cabizbajo, moviéndose de aquí, a Di Stefano, a Pele y a Maradona había que atarles con cadena al poste para que abandonaran un partido así. Eso lo hemos visto, con cara de mal humorado. borrándose casi, diciendo, esto ya no hay quien lo levante. Y es verdad lo que tú dices, es que Alfredo Di Stefano y Maradona y tal, podían estar perdiendo 3-0, pero estaban mordiendo ahí, diciendo, esto todavía se levanta, esto todavía y tal. Y eso quizás, por eso ese apelativo de pecho frío a Messi yo creo que le viene un poco por ahí, ese carácter que tenían los otros y que nunca ha tenido Leo. Ahora se abre miedo de todo en este Mundial. Este Mundial se ve que le ha puesto todo lo que tenía, todo lo que tenía guardado de toda la vida y ya sin la carrera que tenía, más por ciencia que por otra cosa, la verdad es que ha sido una obra maestra. ¿Cuántas razones tienes con esto de los 15 años de Niño? ¿Qué razón tenías ahora esto? Lo de Iñaki, ¿no? Es verdad que te quedas con tu ídolo de los 15 años y yo, por ejemplo, mi gran ídolo ha sido Pelé, porque yo a Alfredo no lo vi jugar, o sea, lo vi, yo tenía, yo soy del 56, claro, el gran Alfredo acaba, pues igual en el 64 y yo ahí tengo 8 años, vivo en un pueblecito de Galicia que la tele de aquella, pues había una tele en la villa y no en la aldea, entonces, claro, yo no tuve la suerte de ver, yo al que primero veo esa Pelé y después mi otro gran ídolo que es Amancio Amaro. Claro, sí, que esto, ¿qué decías, que me querías contar antes? por ejemplo, que para Maldini es Maradona indiscutible, claro, porque tú abriste los ojos al mundo cuando viviste a Maradona, y es posiblemente para mí el que más Dios tenía dentro, Maradona se entrenó nunca, Maradona se entrenó un mes para el Mundial de México, pero nada más en su vida, Maradona no se entrenó nunca, se entrenó desde la tarde, iba por la tarde un poquito a hacer algo y no, si Maradona se hubiera entrenado honorablemente no habría perdido ni el 10% de los partidos que jugó, los equipos en los que jugaran, porque era una cosa sensacional, lo que fuera el Mundial de México, Alfredo, aprovechando que te tengo que te robo 10 minutos más que sé que a las 12 tienes que ir, el otro día tuve un pequeño rifirrafe en la copa con Tony Freixa con el tema del Barça gay, de tal, de no sé qué, no sé cuánto, y sacó aquella famosa frase de Camacho, que hoy le contestaste bien, le contestaste bien, claro, porque no lo dijo, bueno, yo no se lo oí decir a Plaza, se lo oí decir a Camacho, pero después, Camacho ni siquiera dijo nunca, esto es bueno que lo expliquemos, ni siquiera dijo nunca, Plaza decía esto, él dijo, de moto propio, y esto venía por lo siguiente, porque él había apartado, él había montado, es lo que te iba a decir, que después de esto, Alfredo, que es lo que quiero que me cuentes, que yo le quería explicar a la gente, después de ese rifirrafe, y salió también lo de Rigo, digo, coño, voy a sacar, voy a investigar en Google, el tema de Rigo y tal, quiero volver a memorizar eso, a refrescarme la memoria y tal, y saco y descubro ayer que hubo ese otro Barça gay, que además vosotros en el país en el 76 lo sacaste, pero un Barça gay mucho más grave que el de ahora, y curiosamente está involucrado al que ponen de ejemplo para decir que es que Plaza dijo que nunca iba a ser el Barça campeón, que tiene cojones, esas son las cosas ¿cómo fue eso? Alfredo, cuéntanos lo trató también muy bien García en la radio, lo trató muy bien y en Don Balón, eso hay un momento que Medina Iglesias, eso el que lo destapa es Medina Iglesias, un árbitro, hay que poner en antecedentes a la gente que era un árbitro asturiano, ¿no? Asturiano, eso, era un árbitro asturiano, años 70 y algo, este un día va a arbitrar un Barça-Betis al Camp Nou, y le apetece, le aparece ante el partido un directivo del Barça, se llama Mar, y le dice, ya le ha enviado a usted las cortadoras que le tenía que enviar el señor Camacho de nuestra parte, y me dice, ¿qué cortadoras? no tengo ni idea ¿qué es eso? Y el tío le dice, no hombre, es que esto así discretamente como llamamos en la gratificación que le damos por haber ganado el partido en Burgos el otro día que usted arbitró, y dijo, no, si yo arbitro el partido normal, a mí no me ha dado, y claro, él se dio cuenta de que Camacho vendía a partir y se quedaban, me parece que eran 100.000 pelas de entonces, y lo dijo en el comité, y entonces se empezó a investigar eso. O sea, Camacho era el negreira de esa época, pero siendo árbitro, no, no, claro, claro. Entonces se empezó a investigar y a consecuencia de, y empezaron a tomar declaraciones de unos y otros árbitros para saber, tal, y depuraron unos cuantos. Por cierto, en esa época Victoriano Sánchez Arminio contribuyó, estaba en segunda división, arbitró un partido, le ofrecieron 40.000 pesetas para regalar un partido, era del Alavés con no sé quién, dijo que sí, avisó al comité, cobró las 40.000 y llevó las 40.000 al comité, para que, y eso ayudó a desentraer la trama. De esa trama cayó Camacho que era que decía de la trama y otros. Y ahí también cayó Rigo en esa época. Lo que pasa es que como lo que hicieron fue dejar de dar partidos, como los que acusaban no terminaban de, las declaraciones, no se podían dar las pruebas, las declaraciones, tal, no sé cuánto, lo que hicieron fue con Sordina quitarlos. Y ahí es cuando a la vuelta de la siguiente temporada le hace una entrevista a Camacho en Dicen y él cuenta y él dice y da ese titular. Mientras Plaza sea presidente de los árbitros, el Balsa no ganaba la liga. La había ganado, la ganó con Plaza y parece que estaba Cruz. Sí, no, yo creo que la ganan también, yo no sé si en la del 86 de Terri Menos, no sé si porque Plaza tuvo dos épocas. No lo sé. Cuando llegó Plaza lleva años el Barça sin ganar la liga por el Plaza ya en el 68 desde el 60 no la ganaban. Y ahí por esa época pues Rigo era un árbitro que favorecía mucho al Barça hasta el punto de que como había recusaciones me parece que llegó a haber no menos de 8 quizás fueran 10 equipos de primera que le tenían recusado al Barça porque cada vez que se había arbitrado contra el Barça habían tenido un tropezón. Sabes que entonces se podía cuando te iba mal con un árbitro podías recusar hasta 3 en toda la temporada. Dijamos el Atleti no quiere ver a Gil Manzano pues recusaba a Gil Manzano no se lo podía exponer ¿no? Y eso se de ahí data lo de de ahí data de uno que estaba vendiendo árbitros algunos se venderían de verdad y a otros él simplemente ni se lo decía y si el partido no salía bien luego diría Camacho oye pues esto no se ha podido al final no se atrevió no sé cuánto no se atrevió que el público está y si no pues se cobraba el dinero él y lo daba no lo daba se lo quedaba y ahí viene de este de este angelito viene lo de que ya ves tú lo que dices y no te llama la atención que todo esto no haya salido hasta ahora que no se haya nadie se haya preocupado de recordar ese afer porque 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 claro es que demuestra que no es la primera vez que el Barça no es la primera vez que ha pasado yo lo metí en un libro de los sí sí no no sí en el nacidos para incordiarse pero es que las cosas del Barça se les pone más sordina el sospechoso siempre es el Madrid en este y el que tiene la obligación además de ser ejemplar y me gusta a mí por eso es el Madrid el Madrid tiene que hacerlo todo bien bueno si el Madrid hubiera hecho esto se habrían juntado al cielo y la tierra no no está claro el otro día el otro día yo me he quejado en un artículo de que al Valencia le quitan un penalti en el Canao y se enfadan mucho menos que cuando les pasa con el Madrid ah no eso también lo desean y si es allí pues no pasa tanto lo más cuando cuando alguien le pasa algo con el Barça dice con los grandes siempre nos pasa lo mismo pero cuando le pasa con el Madrid no dicen siempre con el Madrid siempre nos pasa igual y es verdad que con el Barça pues se pone sordina y queda la cosa de que no te digan de catalanofobia de tal no sé qué no se cuenta mira hablando de catalanofobia la primera vez que yo que a mí me cayó Mano Enrique Negreira hace ya muchos años fue cuando le vi una entrevista en Don Balón que decía que no sea yo internacional es un insulto a Cataluña será que será que será que hay cinco o seis que les ha perdido en insulto a Cataluña era una manera de siempre era un refugio eso y arbitrarle mal al Barça era un insulto a Cataluña eso también eso lo decía a veces Casaus que era un hombre razonable pero cuando se enfadaba decía que era una ofensa a Cataluña un penalti que les quitaban y mira ahora estamos en un caso que el Barça pues supongo que saldrá limpio en cuanto a sanciones salvo que la UEFA tal pero que es un baldón para toda la vida porque le den la vuelta que le den le han estado pagando al segundo de los ámbitos un dineral cuatro presidentes durante 18 con lo cual quiere decir que algún fruto estaban viendo porque ha sido 18 años cuatro presidentes ahora como todo está prescrito menos lo de Bartomeu puede caer en la imagen que Bartomeu un chiflao es que no han hecho cuatro presidentes durante 18 años por cierto el actual cuadruplicó la cuota estarían contentos les iría bien yo me he sentido también gratificado te lo digo personalmente porque cuando hablé del Villarato y nací el término Villarato tuve muchas críticas incluso de compañeros y amigos fue como lo de fue como lo de lo que te comentaba antes del clavo ardiendo pero más vamos a decir esto no se puede dar pero muy amigos bueno pues ahora mira me quedé corto claro a mí lo que me llama la atención es en la rueda de presa del otro día que para mí fue un paripé de Medina Cantalejo que claro que dices no es que acaba la disertación diciendo bueno y todos somos honestos y todos somos limpios y todos somos de que no se estás hablando oiga usted que nos quiere vender usted lo que tiene que hacer es tirar del hilo tirar del hilo y cuando usted reconoce que en la encuesta que ustedes han hecho hay árbitros que están asesorados por el hijo de Negreira pues tendrán que examinar los vídeos de esos partidos para saber si puede haber alguna duda o no puede haber alguna duda o sea es que claro eso de que no somos honestos y el que nos señale es que va por nosotros no no oiga y se metieron más con Estrada que lo había anunciado y con el propio Enrique y con el Barça claro 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 no un poco yo también mantengo y esto pues lo viene a demostrar y lo que pasó por eso me extraña que los medios no hayan sacado no hayan tirado del hilo y hayan recordado lo que pasó en el año 75 que yo siempre he mantenido digo a ver si yo creo en la honestidad arbitral como creo en la honestidad de los periodistas como creo en la honestidad de los jueces como creo en la honestidad de los políticos pero no vamos a ser el único país en donde no hay golfos en el mundo del fútbol dices y cuando dices en Francia han sancionado a gente por compra y vente de partidos en Italia igual en Alemania igual o sea nosotros vamos a ser los únicos que nunca hemos puesto la mano es un poco alucinante en Alemania tuvieron hasta no en la cárcel por apuestas tuvimos un caso triste aquí ya había fallecido pero se provoca el Bruceta se había vendido a Landerle y la UEFA además descalificó de por vida al presidente de Landerle porque le vendió un partido contra no sé si era de Aston Villa un equipo inglés de ese nivel y además yo he visto el penalti porque Maldini tiene todos los partidos de verdad hay imaginario pasa un metro del defensa y se tira sabiendo que y el maleante que había hecho el contacto con Guruceta luego y le pagó luego tuvo chantajeado al presidente de Landerle durante 20 años y lo estuvo sacando dinero continuamente hasta que el vicepresidente de Landerle se hartó no le pagó entonces el otro fue con la historia a periódicos no se lo compraron y lo denunciaron en juzgado y en juzgado tal y se cayó ahí con todo el equipo Stockton y la UEFA le sancionó de por vida o sea se da por probado que Guruceta vendió ese partido lamentablemente es verdad que él ya no vivía no podía ofenderse sabes que se mató en un coche en un accidente volviendo de Barcelona además creo que fue no no era bueno quizás sí veniendo de Barcelona iban a arbitrar un partido de copa de Madrid en Pamplona claro esto volviendo otra vez al libro que ya lo hemos enseñado y lo podemos volver a enseñar ¿cuál es el mejor último minuto del Madrid? el mejor último minuto estás difícil del Madrid es que voy a volver al City voy a volver al City porque en el descuento son dos goles del segundo milagroso completamente porque roza de cabeza roza de cabeza Asensio y cabecea pero alguno más podríamos encontrar ¿no? muy muy al final el Madrid marca el 4-3 en la primera final de Copa de Europa en París Madrid arranca perdiendo 0-2 contra el Stade Reims luego se pone y va perdiendo 2-3 se pone 2-2 va perdiendo 2-3 y el Madrid marca dos goles muy al final el último con muchos rebotes de marquitos allí que se había metido al ataque a lo loco quizás fuera ese quizás fuera ese porque es el primero pero ten en cuenta que el Madrid ese año la liga no la gana el Madrid entra en la segunda Copa de Europa como campeón de la primera si no no hubiera entrado se hubiera acabado ahí todo cuando se habla tanto de que el Madrid el franquismo y tal hay que recordar que esas Copas de Europa primero Franco a Europa no se pedía ni a sumar eso siempre lo he mantenido yo no se pedía ni a sumar Alfredo hay otra que yo también decía dice el Madrid era el equipo del gobierno era el equipo de Franco digo sí pero casualmente no ganó hasta el año 53 en la época más dura de la dictadura hasta el año 53 no gana nada que es cuando llega Alfredo y Estefano y en esos años el Madrid gana 5 Copas de Europa porque varias veces se reengancha porque ha ganado la Copa de Europa anterior si no no lo hubiera jugado la siguiente el Madrid era el mejor en Europa en este ciclo bajo sospecha he mirado y el Barça ha ganado 22 títulos nacionales por 10 del Madrid en este ciclo de esos 18 años y eso lo empezó muy mal se puede decir que el Barça tenía un gran equipo en ese tiempo es que en Europa fuera de aquí el Madrid ha ganado 15 por 10 del Barça hay una desproducción al Barça ha leído bastante mejor que al Madrid mucho mejor que al Madrid en España y al Madrid le ha leído mucho mejor que al Barça en Europa hay algo ahí que no termina de encajar ¿no? ¿tú crees que se sabrá algún día la verdad? no no esto va a quedar ahí fumado porque ya los que los más interesados en disimularlo aficionados del Barça dicen esto no era comparable este era un sistema que habían montado para robar entre los directivos ya como si yo te digo oye te doy tanto pero me devuelves cuánto tal tal no sé qué no cuánto y eso se va a echar humo sobre eso y va a quedar como pero bueno en la conciencia de prácticamente de todo el mundo está la seguridad de que se pagó a Enriquez para que influyera ¿cuánto o cuánto no llegó a influir o dejó de influir? oye el otro día me contaba uno de los de la época esto de que decían que no pintaba nada él los recibía a todos un día al año uno por uno en un cuarto y con la lista de los 30 en la cual estaban marcados en la cual se marcaba la categoría que llaman que son los internacionales la B que es la de medio y la C que es la de el que nos bajan el que te comunicaba donde estabas ahí era él y del que te daba reconvenciones ahí era él uno por uno y en solitario hizo una yo vi que había hecho en Twitter una exposición medina diciendo si le veíamos y un día daba unos papeles como si fuera una ordenanza repartiendo papeles un cuarto dura 20 minutos un cuarto y te daba la nota imagínate oye me tengo que ir nada la última ¿crees que Mbappé acabará fichando por el Madrid? yo creo que sí yo creo que está todo quizá dentro de un año más pero yo creo que está todo esforzado son el mejor club y el mejor y el mejor jugador yo creo que el Madrid el Madrid el dinero lo tenía no sé si se habrá encarecido tengo entendido porque el Madrid ha hecho aparte del estadio a escatimar una plantilla por eso está un poco como está pero escatimar para esto y merecen la pena pero ahora además parece que el jeque se pueda aburrir del PSG y se vaya a comprar el Manchester United que le parezca mejor base para su proyecto es que tiene que ser muy desalentador después de haber tenido a Neymar Messi y Mbappé juntos volver a que además esta vez en octavos antes de lo previsto también les ha caído mal sorteo pero yo espero que sí creo que como decimos aquí pues le comieron el coco allí entre decirle con razón vamos con motivo entre decirle oye tú eres me recibe hasta el presidente de su gobierno el presidente del país vamos le tiene que hacer un honor muy grande al recibirle decirle tú eres un faro para los jóvenes franceses tú puedes ser el primero que puede conseguir que París tenga una Copa de Europa en la historia eso es entrar en la historia el Madrid ganaba la Copa de Europa mucha gente con muchos tal ya tendrás tiempo ir al Madrid si quieres con 28 años ahora quédate aquí y tal me figuro y el chaval fue sensible y encima el dineral pero claro al final van pasando los años van cumpliendo años y no gana un balón de oro porque y no gana una Champions y no gana claro es que el balón de oro viene con porque en la liga francesa además juegan con tal superioridad que cuando les toca un partido gordo esto es un problema que tenía el Madrid de baloncesto ya termino si quieres me decían los hay el problema para el Madrid es que aquí ganamos tan fácil que partidos de verdad gordos al año solo tenemos los de los de Copa de Europa una plantilla acostumbrada a ganar 160 claro como las motivas y entonces esto es lo que le pasa al PSG cuando se ve en una situación difícil como le pasó en el Bernabéu oye habían jugado mejor que el Madrid allí estaban jugando mejor que el Madrid aquí lo tenían todo ganado hace una melona a Donnarumma se crece para el estadio y se viene abajo el equipo el equipo se vio totalmente desconcertado desapareció como encima no puedes quitarle ninguno de los tres que no corren porque son super figuras tienes que mover por atrás que no sirve para nada Alfredo que ha sido un placer que muchísimas gracias de verdad el último minuto que los estamos viendo aquí Alfredo Relay el último minuto días de gloria del Real Madrid ya sabéis la primera edición ya agotada y se van a agotar todas las ediciones que salgan a la venta vale mucho la pena de verdad y os lo digo de corazón y porque soy un admirador de Alfredo escribe maravillosamente bien y siento envidia sana de la forma de escribir de Alfredo gracias Alfredo bueno muchas gracias un abrazo maestro hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.